¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? ¿Eh? Pues nosotros aquí. Pues hoy vais a ver el seguimiento de los bebés de Jastecirio, ¿vale? Están ya súper espabilados y ya se van solitos andando y se salen de su nidito. Están súper graciosos. Así que nada, esperamos que os guste el vídeo y ya sabéis, si gustas suscribiros al canal, dale like y activad la campanita y os mandamos miles de millones de besos. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!